Ahora nos vamos a trasladar un ratito mágicamente hasta las oficinas de Craver, ya lo tenemos ahí, lo tenemos en línea, nos está mirando Pablito Crapa. Pablo, te saluda Karen Espínola y Félix Benítez para Formosa Empresarial. ¿Cómo estás Pablo? Estamos muy bien, gracias a Dios Nos sonríe un lindo día Así es. Bueno Pablo, la idea era mostrarle un poquito Craver, no sé si vamos a poder hacer eso, le vamos a poder mostrar. Mirá, ahí cambio un poquito la cámara y les muestro Craver desde mi oficina Sí. Pablo. Pablo. Sí Karen. Me escuchás, estuviste mal Pablo ¿Por qué no nos dijiste para llevar nuestro vehículo ahí para hacer el para mostrar lo que estás haciendo? A ver, bueno, cuando usted quiera Pero como dice Feli, va a llegar otros días para hacerte otra entrevista y mostrar lo que es el taller Craver así que vamos a ahí hacer el simulacro de llevarte nuestro vehículo Pablo No, no hay ningún problema cuando ustedes gusten Si te parece Hacernos de guía, el programa es tuyo Pablo Contándonos lo que vos quieras El programa es tuyo Si te parece les voy a mostrar de manera rapidita nomás, cuál es la máquina que tenemos para el alineado y balanceado que es 3D y computarizado En primer lugar, esta es la máquina para el balanceo Lo que hace esta máquina es equilibrar como ven ustedes acá ambos lados de la goma o del neumático para que al girar no produzca desbalanceo y no genere vibraciones Nosotros tenemos que colocar el vehículo la goma del vehículo acá en este eje bajamos esta cápsula y ahí va a probar en la rueda una vez que prueba el neumático en la rueda nos indica cuántos gramos hace falta de cada lado y el operario con estos plómitos va a balancear hasta que indique cero a cada uno de los lados ¿Se entiende? Si Perfecto, bueno eso sería balanceado eso se hace sacando el neumático del vehículo uno por uno ¿Sí? Y después tenemos este elevador donde ponemos el vehículo que junto con esta torre lo que nos permite es hacer como dice ahí arriba un alineado en tres dimensiones Esta torre tiene unos láser como ustedes pueden ver y después se coloca un espejo por cada rueda acá están los espejos desmontados estos espejos se ponen en cada en cada neumático y después el sistema nos va a indicar qué valores tenemos que darle al vehículo seleccionamos el vehículo el que estemos trabajando en ese momento y ahí tenemos todos los valores para poder darle este es un trabajo que nos asegura poder manejar correctamente el vehículo poder tener durabilidad para los neumáticos y que sea confiable al momento de maniobrar ¿Qué les parece chicos? Pablo acá Adri tiene Adri que es el que maneja el switch master operador encintador de todo nos pregunta si es que es para cualquier tipo de llantas de vehículos esto es para llantas que sean de chapa o para llantas que sean de aleación las llantas que son de aleación o comúnmente conocidas como deportiva se balancean con un plomo de estos que son autoadhesivos tienen una cinta doble faz y entonces se va pegando en la llanta y así se puede equilibrar sí para todo para todo tipo de vehículos livianos y hasta pica lo que es un camioncito y un camión todavía no podemos hacer y con esta máquina no se hace ¿Qué vehículo que tienen ustedes Karen? ¿Ustedes tienen un Amarok? Un Amarok una Amarok la Amarok por ejemplo sí se puede hacer la Amarok sin ningún problema el Corsita Highlu sí porque el Corsita Highlu pasa por ahí todos los meses así que cada vez que tiene que está esperando el momento que abra la ruta para ir a hacer los ajustes y poder salir está pidiendo pistas el Corsita Highlu Pablo entonces la alineación entonces la alineación es para que se pueda claro para darle estabilidad y también darle la vida útil o sea ¿cuáles son las ventajas? ¿cuáles son las ventajas? porque vamos a aprovechar le vamos a preguntar Pablo tenemos un profesional acá ¿cuáles son las ventajas de hacer todo este trabajo Pablo? Este servicio de alineo y balanceado por lo menos le da tres ventajas primero y principal la duración de los neumáticos porque esto nos asegura que el neumático pisa bien que no va rozando contra el asfalto ¿sí? primero la duración generalmente cuando hacemos este trabajo también rotamos las cubiertas de ser necesario de tal forma que vaya siendo parejo el desgaste entre el eje trasero y el eje delantero en segundo lugar nos da poder de manejo o maniobrabilidad porque cuando está mal alineado el vehículo tiende a ir para un lado para el otro y es difícil de controlarlo entonces cuando está bien alineado nosotros lo podemos manejar de una manera mucho más fiable y en tercer lugar nos brinda confort de marcha porque cuando un vehículo tiene los neumáticos desalineados vibra y entonces genera vibraciones en el interior afloja los plásticos afloja el tablero y lo incómodo que significa ir en un vehículo que vibra ¿no? sí qué bueno qué importante es hacer el balanceo y alineación alineación y balanceo exactamente qué bueno que está esto Pablo y encima nos mostró todo como que tiene el equipo de 3D así es poder conseguir en Pablo Crapa poder conseguir todo esto para que vos tu vehículo quede en buen estado para poder viajar para poder circular toda la ciudad en taller Craver qué bueno así es bueno Pablo qué otras áreas tenemos dentro de Craver mira lo que les puedo aprovechar de mostrar ahora es lo que significa hacer un trabajo de rectificación de motor justo ahora estamos trabajando con un motorcito de una Fiorino y a ver si pueden ver vos me confirmás si se puede ver si bueno esto es la parte principal de un motor se llama técnicamente block de motor acá ustedes pueden ver los cilindros cuando alguien dice que un motor es de 4 cilindros acá está 4 cilindros cuando se dice que es de 1300 centímetros cúbicos es por la capacidad que tiene cada uno de estos cilindros este motor este motor nos llegó ayer de la rectificadora la rectificadora se encarga de rectificar la pared del cilindro los pistones son nuevos si bueno estamos tratando de o estamos no tratando no estamos armándolo nos gusta armarlo así prolijo con las piezas pintadas acá arriba lleva la tapa de cilindro y después se pone en el vano motor que como ustedes ven ahora está vacío este es un trabajo que se hace cuando un vehículo empieza a consumir a tener excesivo consumo de aceite cuando empieza a tener algún golpe raro y este motor va a quedar para salir a sentar nuevo cero kilómetros bueno Pablo ¿y qué más tenés Pablo para mostrarnos o para comentarnos también la parte de electricidad ¿hacen también? sí sí estamos haciendo todo lo que sea alternador arranque sistema de luces todo eso también se hace bueno acá estamos haciendo un servicio de mantenimiento y esto esto tiene que ver con lo que normalmente era un cambio de aceite y filtro para nosotros es un trabajo más completito y lo que hacemos es cambiar aceite cambiar los filtros pero también revisamos el vehículo de punta a punta por eso le pedimos a la gente que nos lo deje nos tomamos unas horitas para revisarlo bien y poder decirle a la gente cuál es el estado general del vehículo ¿no puedes decir dónde queda taller Graber y los horarios de atención Pablo? sí nosotros estamos ubicados en la calle Saavedra esquina 17 de octubre más conocida o antiguamente la calle Libertad en Diagonal el colegio industrial el SPN número 1 estamos trabajando de lunes a viernes de 8 a 18 de horario corrido incluso trabajamos a la siesta por ahí es cómodo para la gente salir del trabajo y traer el vehículo o salir del trabajo y venirlo a buscar estamos de lunes a viernes de 8 a 18 y también la gente que por ahí lleva su vehículo y dice tenemos que tener un respuesto entonces ellos también buscan también los respuestos al taller Graber así que ellos están haciendo todo todo completo vos le dejás solamente el vehículo y ellos se encargan de todo Feli así que eso es lo bueno de llevar tu vehículo en buenas manos de en taller Graber Pablo ¿qué otros servicios tienen aparte de todo lo que es lo tradicional? creo que tienen servicios de grúas ¿qué otros servicios tienen a través de taller Graber? Bueno nosotros como para agregarle lo que te mostré tenemos también el servicio de inyección electrónica acá les voy a mostrar en esta mesita es donde por supuesto está Formosa Empresarial conectado ahí les muestro la Formosa Empresarial conectado y tenemos el escáner para hacer lo que es el diagnóstico de inyección electrónica también estamos haciendo todo lo que sean reparaciones de tren delantero y estamos haciendo cuestiones de mecánica de mecánica ligera ahora es recientemente que vamos a comprar los repuestos estos repuestos están listos para ir a buscar finalmente vamos a buscar y este también es un radiador ahí se ve toda esa mancha roja es óxido este radiador tenemos que ir a buscarlo ahora para para empezar a armar y anexo anexo como vos dijiste tenemos un convenio con un cliente que tiene vehículo para hacer traslado cuando el auto no funciona cuando se para tenemos un convenio para para que lo hagan con un precio acomodado cuando son clientes de Craver estamos haciendo también cambio de baterías bueno tratamos de hacer lo más completo que se pueda Pablo la vez pasada cuando teníamos reunión con los chicos de SEO acá me decía Meli que este en este mes es el mes del mecánico puede ser qué día es cómo se están preparando ustedes exactamente el día 23 de febrero 24 perdón de febrero es el el día del mecánico o sea es un miércoles 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 no es martes entonces es 23 es martes medio desprevenido pero yo sé que es martes ah no entonces si tiene que ser 23 no te digo para ver si podemos ese día ya te comprometemos como para para hacer un un asado aparte aparte del asado hacer una salida ahí Pablo para saludar a todos los mecánicos y a los chicos también ningún problema ningún problema si lo vamos a preparar no hay ningún problema el asado sí Pablo bueno nosotros no sé si vos la tenés Anita por ahí cerca no no Anita está haciendo trámite ella vos sabés que ella es la gestora Anita está haciendo trámite en la calle ahora bueno le queríamos mandar bueno Anita va a estar viendo esto porque esto nosotros le editamos muchísimas gracias Anita por los los sanitizantes aroma flor de lis disfruta de tu ambiente teléfono 3704 34 81 50 Anita muchísimas gracias porque sabés que gracias a este aroma que nos ha asequeado vos de manera desinteresada así es cada vez que llegamos acá cada vez que llegamos al estudio sentimos este aroma flor de lis así que muchísimas pero muchísimas gracias también el nombre de de SEO Multimedia acá de Karen de los chicos y bueno que nosotros cada tanto no podemos sanitizar la mano en este momento tan especial Pablo queremos agradecer tu tiempo esto un poco es la idea Pablo para que vos para que vos también te vayas empapando en esto estás haciendo recién la teníamos a Doris hacen de camarógrafo hacen de hacen un Feli Benite hace nueve años atrás ¿entendés? más o menos así es ¿entendés? así que vos sepas que tenés este espacio Pablo para cuando vos creas necesario que sea oportuno mostrarle a la gente lo que son capaces de hacer que lo pueda hacer de mi parte agradecerte y bueno repetirle a la gente por favor días horarios dirección sé que manejan redes sociales ¿cómo hace la gente para contactarse de toda la provincia con Craver por favor? bueno lo puede hacer a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook como Taller Craver en Instagram como Grupo Craver lo puede hacer a través del teléfono 3704-85-7549 puede contactarse con nosotros a través del mail grupocraver arroba gmail o puede venir estamos en Saavedra esquina 17 de octubre de lunes a viernes de 8 a 18 lo vamos a atender con muchísimo gusto que buena noche así es gracias Pablito bueno Pablo muchísimas gracias muchas gracias a ustedes esperamos esperamos el asado a la invitación dale Pablo un abrazo un abrazo un abrazo no al un abrazo Gracias por ver el video.